El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta. Muchas gracias señor alcalde por este regalo para los artistas, para el público, para el pueblo en general, para las nuevas generaciones de artistas que vienen detrás. Queridos hermanos, les agradezco la presencia y decirles que el compromiso es seguir soñando, seguir trabajando por el arte y por el bienestar y por el vivir bien de todos los muchachos. Felicidades a nuestro alcalde por este gran trabajo que ha hecho en beneficio de la cultura cochevambina. Estamos todos dispuestos a colaborar, a trabajar y a lograr que Cochevamba sea conocida como una ciudad creativa. A disfrutar de esta casa de la cultura nueva, de este teatro del asamudio nuevo y de la biblioteca por supuesto. El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta.